No se puede decir que no sea extraña esta campaña electoral que tenemos hacia el 22 de octubre. Extraña, dolorosa, desesperanzadora por un lado, con una gran fragmentación de políticas. No es fácil, una de las cosas que estuve hablando mucho este fin de semana es la falta de liderazgo, porque las organizaciones, los estados, se organizan a través de los liderazgos. Desgraciadamente es así, ojalá fuera a través de los colectivos, pero el neoliberalismo ha profundizado la fragmentación de todo tipo, aún del Estado. Fíjense lo que pasa, hay un Estado Nacional, Provinciales y Municipales, y la coordinación entre esos Estados, Nacional, Provinciales y Municipales, es harto difícil. Pero además, cuando uno piensa en el Estado Nacional, se da cuenta y ve claramente que en los últimos cuatro años hubo una fragmentación impresionante como nunca antes. Como nunca antes, porque aún Raúl Alfonsín con Martínez, Víctor Martínez, que era su vicepresidente, después cada encuentro inclusive, el de Cristina con Cobos. Pero tenía un orden. Cristina era la vicepresidenta, como era el presidente de la Cámara de Senadores y vicepresidente, cuando se rompió esa relación quedó claro, uno está de un otro lado y otro está del otro. Yo le pediría a cualquiera de ustedes, los oyentes que tienen capacidad de análisis y que han vivido y viven esta experiencia política y que conocen los pensamientos de esta radio, si es posible que la gente, que no está tan politizada ni sigue los medios, entienda que fue el gobierno de Cristina y Fernández o de Fernández y Cristina Fernández de Kirchner. Prácticamente no existió como gobierno. Cada uno hizo las cosas por su lado. Y hoy llegamos al final del mandato. Camino a una elección con los dos ausentes. Alberto Fernández como presidente de la Nación, que ya no hace demasiadas actividades como presidente de la Nación. Así se ha desvalorizado él y así lo desvalorizan después los medios de comunicación. Y el silencio de Cristina. Los dos liderazgos más importantes que hubo y debería haber habido durante estos cuatro años. Sí, que hay muchas justificaciones, que la pandemia, que la sequía, que la guerra a Ucrania y que la... Y lo mismo en el caso de Cristina. Fue perseguida por un poder judicial que no la dejó hasta que no se cayó. Y se cayó poco al principio, pero después terminó en silencio. No fue candidata a nada. Presionada por los mismos medios después del intento de magnicidio. Ninguna de las dos cuestiones se pudo resolver. El poder judicial sigue en manos de quienes está. Con un control muy férreo de la Corte Suprema de Justicia gobierna Macri. Lo puso Macri la mayoría. A ver, esto poco se dice. La mayoría de la Corte Suprema de Justicia es de Macri. ¿Quién gobierna? Macri. Porque si vos no tenés una coordinación entre la presidencia y la vicepresidencia, el otro que tiene poder concentrado es el poder judicial y aún con los movimientos que se puedan hacer en el poder legislativo, todo termina en el poder judicial y judicializado todo, los triunfos son de ellos, de los que tienen el poder concentrado y alimentan el poder concentrado. Esto es durísimo. Y esto nos pone de cara a lo que va a pasar hoy, que es, algunos subestimarán, yo pensé que se iba a tematizar mucho más, que realmente iba a haber una respuesta más contundente, pero miren esto. La dictadura militar, que se debería haber ido en el 83, dejó muchas secuelas, muchas, muchísimas secuelas que no las voy a analizar ahora, pero que cada uno puede pensar tranquilamente. Pero lo que no era esperable, que una representante de la dictadura militar, del terrorismo del Estado, de los represores, de los dictadores, de los secuestradores de niños, de los violadores de mujeres, de los abusadores de todo tipo de legislación, tengan hoy la posibilidad de entronizar en el poder ejecutivo del próximo gobierno a una vicepresidenta llamada Victoria Villarroel. Victoria Villarroel es la candidata de la dictadura militar. A 40 años de la democracia, la dictadura militar resurge, por lo menos simbólicamente, a través de Victoria Villarroel, candidata a vicepresidente. Esto no debería haber sido posible de contar con una ley que se oponga o condene el negacionismo. Pero no hubo tal ley. No hubo tiempo, seguro, porque la discusión con el Fondo Monetario, porque la gran desocupación, porque, bueno, un montón de cosas más. Pero la realidad es esa. Y hay que decirlo de manera contundente. Victoria Villarroel es la candidata del terrorismo de Estado. Que no tiene la misma fuerza que Videla, Macera, Agosti, seguro, que no tiene bandas organizadas todavía para reprimir o patotas. Todavía es cierto. Que no tiene fuerzas políticas sindicales importantes en todo el país es cierto. Pero no hay que descuidarse. Por eso sería muy importante que hoy todos los que puedan, los que podamos, vayamos a repudiar esta violencia electoral. Porque se introduce un término violento en la campaña electoral porque Victoria Villarroel va a ser un homenaje a ni lo voy a decir de la manera que ella lo plantea un homenaje a los represores y aprovechando el escenario de la legislatura de la ciudad autónoma de Buenos Aires reivindicar a los dictadores militares. A la dictadura militar a los represores. Hoy a las 16 frente a la legislatura habría que estar presentes y yo sueño con que haya una movilización pero sueño nomás con una movilización similar a cuando se rechazó el 2x1 pero la fragmentación de aquel momento hasta la fecha es muy grande y seguramente no va a haber pero con que haya presencia de muchos organismos de derechos humanos de muchos militantes hoy frente a la legislatura ahí en Perú a una cuadra de una cuadra y media de Rivadavia hacia Diagonal Sur será muy importante ella va a ser el acto seguramente va a tener una gran cobertura pero hay que resistir de manera pacífica pero hay que resistir hay que estar ahí para resistir sean seamos cien cincuenta mil dos mil cinco mil lo que sea no se puede dejar pasar esto hay que llamar la atención me hubiera gustado que hoy tematizáramos todos con este tema pero no no es el clima de de que tuvimos para rechazar el 2x1 que no es lo mismo porque no es una ley pero es lo mismo en el sentido de que la dictadura militar después de 40 años entroniza una candidata a vicepresidenta de la nación todo el repudio a Villarroel todo el repudio a esa organización y a ese encuentro que se plantea hoy en la legislatura a